El diario.es Y más independientes. Defendemos los derechos humanos, la igualdad, el interés general de la ciudadanía. Defendemos una sociedad y una democracia más transparente, más abierta, mejor. Detrás del diario.es no hay ningún interés oculto, ningún gran grupo de comunicación, ningún favor político, ninguna deuda con el banco. Por eso te pedimos que te hagas socio del diario.es. Creemos que el periodismo debe ser una profesión. No un hobby a tiempo parcial, por el bien de la sociedad. Nuestra principal vía de ingresos es la publicidad. Sin embargo, en Internet no basta solo con la publicidad para mantener un medio independiente, riguroso, comprometido y honesto. Te pedimos el dinero no para cerrar información solo para ti, sino para que todo el mundo, incluso la gente que no tiene 5 euros al mes, pueda leernos, porque pensamos que la información, sobre todo en Internet, tiene que ser gratuita y libre. Queremos ser un medio económicamente solvente, porque solo así podremos ser libres. Queremos explorar el futuro del periodismo sostenible. Por eso te pedimos tu ayuda. Por eso pedimos tu colaboración. Hazte socio, hazte socia. www.eldiario.es www.eldiario.es Gracias.